Música Bueno Cazadores y ya llegamos al distrito del INSEE Un distrito muy conocido por la variedad de sus comidas, sobre todo pescados y marijos Así es Cazadores, vamos a conocer la historia de Alex Que ha puesto un restaurante aquí en esta esquina que es tan conocida Y no sabes como se llama ese restaurante Me imagino por el shape que has traído hoy día con tu sombrerito y toda la vestimenta Que le falta tu cuchillo nomás Ah, por eso eres entonces Así es Cazadores, así que chape sus cuchillos y sus ceneores Y nosotros nos vamos A la Casa del Sabor Bueno Cazadores, y nosotros nos encontramos en donde? Aquí en el mismísimo INSEE En una esquina que se las trae con todos ¿Cómo se llama? Pa brabo yo Y estoy en compañía de mi compadre Alex Alex, bienvenido a los Cazadores del Sabor hermano Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido La puerta está abierta para toda ocasión cuando ustedes desean venir Oye, esta es una esquina súper bien ubicada la verdad O sea, yo estaba un poco perdido hasta que veo pues de lejos Un tiburonzazo Un tiburonzazo que dicen pa brabo yo Cuéntame, ¿cómo así sale ese nombre hermano? Tan original Bueno, el nombre sale A mí soy un amante de la salsa Me gusta bastante la salsa Y por ende, pues es Esa canción de pa brabo yo Es un Es como un emblema Te muestro un poco de fue ¿Tú eres bravo o no eres bravo? Pues, para Si no Eso es lo que viste mi mamá Pero, bravo, pero ¿En qué cancha? Fue ese mal, no eres No, en la cocina En la cocina Ah, ya Porque en otro lado Así es pues, ¿no? La potencia Y los mariscos, los pescados Ahí que Claro El viagra natural, como dice Esa, pa' qué pastillita Pa' qué pastillita Pa' qué pastillita Vas a gastar tu plato Mejor a ir a comer acá nomás Ahora hoy, hoy, imagínate Ah, y encima Satisface la barriga también Por supuesto Pa' qué más Acá viene con tu señora Viene solo Te vas con tres Así es Entran dos y salen tres Ah, así es Los populares trillizos, como dice, ¿no? Que no son tres niños Si no son tres al hilo Ah Cuéntame hermano Cuánto tiempo estamos acá en Lince En esta esquina Acá estamos Ya vamos a cumplir el dinero Cumplimos dos años Dos añitos ya Dos añitos Ahí dándole, dándole Bueno cazadores Entonces nosotros Nos vamos a buscar Emiliano Que dónde estará Ya se imaginan ustedes Así que no se muevan Que ya regresamos ¿Qué tal cazadores? Si ya nos encontramos acá Con nuestro amigo Alex De Pa' bravos yo O pa' bravos tú Yo Eso, está bien Esta es la recomendación cazadores Que nosotros damos esta semana ¿Con qué nos vas a sorprender, Alex? Hoy voy a hacer un arroz con marisco Cremoso Y un poco risotado Bien potentón Y ese es uno de los platos Que me imagino Que debe salir más Acá en tu restaurante Claro, ese Bueno, aparte de los ceviches Un pederón guainero Que tenemos con humo fino O salsa de mariscos Pero el que más se pide Es el arroz con marisco Así que lo voy a dar Para que Es el que tú vas a hacer ahorita Ah, así es Acá viene lo que le gusta a todo el mundo La mezcolanza Ah, ya, carajo Es todo contra todos Y ya está ¿Ya está? Ya está Caramba, súper rápido Cazadores a piso Reemplatarlo Muchas gracias Alex por la invitación No, nosotros recomendamos a los cazadores No, no te preocupes Este restaurante Y este plato Y realmente Desde que llegamos Desde la puerta Como siempre Nos ha tratado muy bien No, bueno cazadores Nos vamos afuera Donde está Juan Carlos Para probar este riquísimo plato Y muchas cosas más ¡Gracias! Bueno, cazadores, y nosotros estamos acá con una experta cevichera acá en Pabrabo Yo. Ella nos va a preparar un... Ceviche a lo bravo. A lo bravo. ¿Y tu nombre cuál es, mami? Lady. ¿Edad? 24. ¿Soltera casada? Casada. ¿Bravo o no brava? Recontra. Recontra brava. Ya, hermana. Bueno, Lady, acá Lady nos preparó un ceviche... A lo bravo. A lo bravo, porque ella también es brava, dice. Así que manos a la obra. Sí, empecemos. Dale, te dejo solita entonces. Ya, gracias. Dale ahí. Bueno, cazadores, acá no nos encontramos con un representante de la rica salsa, sino nos encontramos con Alex, que es el dueño acá de Pabrabo Yo, como dice la canción de mi tío Julio César Uribe. Bueno, acá les tengo lo que es el ceviche a lo bravo, que es con una salsa en la casa media rosada, pero tiene pescado, langostino y pulpo de cangrejo. Lo rosado no es por, ya tú sabes. No, no, maestro, no, maestro, por favor. Peluquería no. No, aún, no, nada. No, pero Emiliano, te cuento que el ceviche lo ha preparado Lady. Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Lo que pasa es Lady, y al momento que yo le pregunto Lady, tú trabajas acá en Pabrabo Yo, ¿no? Pero si tú eres brava, bravaza. Ah, sacó el cuchillo y comenzó a cortar el pescado en el aire, en el aire cortado el pescado. Bueno, tenemos el ceviche a lo bravo, el arroz con marijo que ya lo ha probado. Sí, está muy bueno. Tenemos acá un ceviche guancainero. Este ceviche quedó en cuarto lugar de un concurso organizado por el Armap. Bueno, a todos los televidentes de Cazadores del Sabor, estamos acá en Lince, en la avenida Militar, 299, altura cuadra 5 de Rizo. Todo en esquina, fondo amarillo, vas a ver un Pabrabo Yo en la entrada gigante. Un tiburonzazo, ¿no? Teléfono para contratos o maltratos. 471-4207, cuando ustedes gusten, están invitados a volver nuevamente. Bueno, y si no lo ubican, si no lo ubican por donde está, es el cartel que siempre se cae. Ahí lo van a encontrar con el cartel que siempre se cae, y lo ves amarrando de afuera, él es Pabrabo Yo. Ahí está. O en el Facebook, también nos pueden visitar. El Facebook, nuestra página web, www.pabraboyo.com.pe Bueno, compadre, está más ubicado que la patada. Se ve que no debe a nadie. Bueno. ¿Qué mensaje le podrías dar a esa juventud que quiere iniciarse, pues, en este negocio de la gastronomía? Si eres perseverante, le sigues dando a tu trabajo, si sigues con tus sueños de cómo empezaste, vas a poder lograr muchas cosas. Yo, gracias a Dios, estoy empezando un poco más a subir las ventas, hasta que me lleguen gente un poquito más conocida. Ya llegamos los cazadores, pues, también, hermano, ya. Y ya, con ustedes, ya, pues, ya, segundo piso. Bueno, cazadores, han escuchado el mensaje de un emprendedor, dos años con un negocio, que la ha sufrido, la está viviendo, y, bueno, ya después de dos años de trabajo estamos viendo ya que tienes tu clientela, tienes tu gente, y llegamos los cazadores, pues, hermano, que eso ya significa que ya está, ya. Ya, para que el madre está en el level. Y así es, gente, los cazadores del sabor, desde aquí, desde Pabrabo Yo, nos vamos a seguir cazando. ¿Qué tal, cazadores? ¿Y ustedes quieren disfrutar de este riquichísimo arroz con marijos al estilo Pabrabo Yo? Solamente tienen que escribir al Facebook de los cazadores y decirnos cuántos años tiene Pabrabo Yo aquí en esta esquina en Lince. Y este platito tan rico puede ser suyo. Nosotros nos vamos a seguir cazando.